Hoy mucha de la gente opta por vivir en edificios verdes porque tiene una conciencia ambiental y por una salud emocional que hace que la gente pueda disfrutar y estar rodeado de los elementos de la naturaleza, porque purifican el medio ambiente, porque quitan la contaminación. Entonces, hoy se construyen edificios muy modernos con todas las instalaciones y toda la importancia de edificar y de planear y de construir edificios inteligentes, que son los edificios verdes, ecológicos, que son el futuro en las grandes ciudades. Los espacios verdes tienen beneficios tanto físicos como mentales, no solo porque son bellos, sino porque se convierten en lugares donde nuestro entorno es deseable para vivir y trabajar más productivamente. En Milán, Italia, hay un complejo que se construyó. Es un rascacielo increíble de muro verde, de un bosque vivo, de una obra de arquitectura fascinante. El bosque de Milán consta de dos torres, una de 80 metros y una de 112 metros, que albergan a 480 árboles grandes y medianos, 300 árboles pequeños y 11,000 plantas y 5,000 arbustos, el equivalente a una superficie urbana de 1,500 metros cuadrados de bosque. Los rascacielos, que es el bosco vertical, es ahora un punto de referencia de la ciudad de Milán, Italia, que puede representar nuevos tipos de paisajes variables, que cambian su aspecto a lo largo de las estaciones según los tipos de plantas involucradas, dando un ambiente fresco, muy de bosque, muy natural, enfocado a purificar el aire, a evitar el ruido, a todas las bondades que nos da la naturaleza de un bosque en un edificio, en un condominio de lujo, aquí en Milán, Italia. El vivir rodeada de la vegetación, de las plantas, es algo sumamente importante. La vista y los olores de las plantas hacen que disminuya el cortisol, la hormona del estés, porque se observa la tranquilidad, la paz y la belleza de las plantas. Bienvenidas las plantas. Qué maravilla el conocer que hoy la tecnología, la construcción, los diseños y gente muy preparada en el mundo están construyendo edificios inteligentes, edificios de muros verdes, donde la gente tiene la convivencia con la naturaleza, un bosque dentro de su casa, se puede decir, y aunado a todos los beneficios que conlleva este entorno. Pues Mi Bello Jardín te invita a que te suscribas a nuestro canal y por favor, si el material fue importante, por favor, compártelo. Y no te olvides de suscribirte al canal y de seguirnos en nuestras redes sociales como Mi Bello Jardín, plantas artificiales para toda la vida.